Como te extraño mi amor Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí Y como te extraño Conjunto nube Como te extraño mi amor por qué será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor y qué debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Quiero entregarte todo mi corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina